No necesitamos permiso para volar libres, escuchas, el pájaro observado. Buenas a todas y a todos desde el nido del pájaro observador, una semana más, metidos ya en la primavera, en abril, aunque hemos tenido un fin de semana bastante invernal y os traemos pues un epopurrí de los nuestros que empieza a ser ya costumbre en el que bueno pues vamos a hablar de varios temas, algunos que ya hemos tratado anteriormente, recuperamos también para hoy la sección del Bardal y entre los temas que vamos a recuperar que queremos volver a tratar está la cuestión de los eólicos. Algo más también, ¿no, Toño? Hola, buenas. Pues sí, después de los eólicos va a volver a revolotear por el nido para traernos una actualización sobre el tema de la ley del suelo en Cantabria en la que entrevistará un miembro de la plataforma de Cantabria Sostenible. Sí, efectivamente, ha habido además varias movilizaciones y charlas en distintos puntos de la geografía cántabra durante las últimas semanas y nos actualizará sobre el tema. Como decíamos, también hablaremos en el Bardal, en esta ocasión hablaremos sobre bosques de Cantabria de alto valor ecológico pero que no están en absoluto protegidos y algo más nos queda, ¿no? Y pasamos después ya para acabar el programa a la contracultura y haremos un huequito ahí antes de la contracultura para dar cabida a un par de audios del Vox 8M que nos llegaron un poco tarde para meterlos en el último programa, pero no queríamos dejar de pincharlos. Eso es. Y bueno, pues nada, antes de entrar en materia, mencionar como siempre a las radios libres que nos remiten en distintos puntos del Estado Español. Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Irola y Ratia, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Almayna y, por supuesto, aunque alguna que otra vez se nos ha olvidado, la Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo, donde sonamos los sábados. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a hablar sobre los polígonos eólicos con una breve introducción a partir de un vídeo que se ha grabado en defensa de los valles pasiegos por parte del cineasta Carlos Mora Fuentes, pero es un vídeo y son unos sonidos que podríamos aplicar a cualquier rincón de la geografía cántabra y que creemos que merece la pena que escuchemos entre todas. Y bueno, pues nada, pues nada. Y bueno, pues nada, pues nada. Y bueno, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Gracias. Gracias. Cuidado. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Este macro proyecto es contra el que más nos hemos movilizado últimamente porque, entre otras cosas, tiene una resolución de impacto ambiental favorable, vergonzosa, todo se ha dicho, que fue emitida el 31 de mayo de 2021 y se pretende construir cuanto antes. Está promovido por BioCantaver, que es una especie de filial de Iberdrola en Cantabria, que cuenta también con la financiación del Banco Santander, entre otros organismos, y prevé la instalación de 25 aerogeneradores de entre 160 y 200 metros de altura en plena Sierra del Escudo, que es un territorio CEC, zona de especial conservación, y que generaría un total de 150 megavatios de potencia en terrenos de Campo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo. Estos terrenos donde se prevén instalar los molinos no son urbanizables y, además, en los últimos años han sufrido incendios reiterados, por lo que, según la ley de Montes, y contra esto se ha alegado, se deberían restaurar, no se deberían recalificar y no se debería cambiar el tipo de uso de estos suelos. Bueno, pues por todo ello, desde el equipo de trabajo del Fondo para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, pero también desde las juntas vecinales y desde algunas otras plataformas, se ha trabajado para presentar alegaciones a la CROTU, la Comisión Regional de Organización del Territorio y Urbanismo. Este es un trámite intermedio ante el Gobierno de Cantabria, que es necesario para que luego el proyecto se autorice, para que se le dé al proyecto la autorización previa en el Ministerio. Se organizó un modelo de alegaciones, se trabajó de manera conjunta y, finalmente, cada junta vecinal afectada ha presentado alegaciones adaptadas a su territorio. También, contra el polígono del Escudo, se convocó una exitosa concentración en el lo alto del puerto del Escudo. Era convocada por la Asociación Montañas Vivas y tuvo lugar el domingo 13 de marzo, hace poco más de medio mes. 600 personas, aproximadamente, subieron desde Corconte hasta el alto del puerto con un montón de material para manifestarse contra la instalación. Llevaban molinos de cartón, pancartas y un micrófono. Y, bueno, pues, argumentaron, expresaron sus sentimientos de rechazo por este polígono, por querer una tierra limpia de molinos. Y, bueno, pues, fue un acto de unión vecinal con la intención de proteger la tierra de intereses empresariales que pueden arrasar con la flora, la fauna, el sector agrario y el turismo rural en toda esta zona. Por último, queríamos hacer referencia también al Real Decreto Ley 6.2022, que consiste en una serie de medidas urgentes como una respuesta a las consecuencias económicas y sociales que la guerra de Ucrania está teniendo y va a tener en nuestro país. Hacemos referencia a esto porque incluye un apartado específico relativo a la dependencia energética que España tiene de Rusia, entre otros países. Y, en concreto, en cuanto a los proyectos eólicos o los proyectos de energías renovables, se indica que los proyectos que tengan más de 50 megavatios, es decir, los que vayan a ser tramitados por el Estado y no por las comunidades autónomas, no tendrán que realizar una evaluación de impacto ambiental exhaustiva como las que se exigen hasta ahora. Es decir, se elimina el proceso de evaluación de impacto ambiental para estos polígonos. Bastará, en cambio, con un llamado informe de determinación ambiental que lo elaborará el órgano ambiental a partir de la documentación del proyecto que reciba del promotor. Y una vez aprobado, el órgano ambiental se lo notificaría al promotor y se publicaría para información pública. Además, la tramitación y la resolución de las autorizaciones previa y de construcción se efectuarían de manera conjunta y no una detrás de otra como es hasta ahora. Y, por último, se barajan vías express para la expropiación de terrenos. O sea, se trata de una absoluta amenaza contra el territorio de una manera en que nos van a meter con calzador los polígonos eólicos con la excusa de reducir la dependencia energética de Rusia cuando realmente esto es lo que se quiere hacer ya desde hace tiempo y en todo momento sin tener en cuenta y sin considerar la opinión y las vidas de la gente que vive en el territorio. Así que, bueno, queremos desde aquí también expresar nuestro rechazo a estas leyes y desde luego estaremos todas y todos listos para actuar, tanto en el escudo como en el resto de polígonos, para actuar y presentarnos en los lugares cuando haga falta, si hace falta, parar las máquinas. Y nada, a continuación nos dejamos con otra cuestión que tiene mucho que ver con los polígonos eólicos, como es la ley del suelo, la entrevista que nos trae Fer con Iniciativa Cantabria Sostenible. Antimilidad, anti-antisocial, anti-antilidad, anti-antisocial. Antimilidad, anti-antilidad, anti-antisocial. Antimilidad, anti-antilidad, 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 anti-antilidad. ¿Por qué no sigues en juego ni bailas en tu compad? Ya no ocupas de nosotros, solo para recordar. Porque todo lo que tienes cuando perra mal contras Manos de las de caño, ganas de separar Porque todo el armamento nunca nos sirvió para Las razones por la pena, soy anti-militar Anti-antilidad, anti-antisocial Anti-antilidad, anti-antisocial ¿Por qué no te van las guerras? ¡Esta puta sociedad! ¡Te joden, imagina! ¡Eres un antisocial! Anti-antilidad, anti-antisocial Anti-antilidad, anti-antisocial Estamos en esta tarde de domingo con Paulo Ulobete, secretario general de Cantabristas Y yo soy una voz conocida del pájaro observador Que sobrevuelo de nuevo el nido Soy Fer Y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la ley del suelo Y concretamente queríamos empezar Bueno, destacando ¿Qué problemas puede tener, tiene esta ley de suelo Y cómo se podría mejorar? Hola, bueno, en primer lugar Gracias por invitarme Yo he encantado de participar aquí Y de poder hablar de este tema Que ha sido una de las cosas en las que hemos estado trabajando en los últimos meses Bueno, la ley tiene bastantes problemas Pero digamos que tiene, destacando algunos, tiene como dos principales Uno es la concepción que tiene sobre el suelo rústico Que luego hablaremos un poco más de ello seguramente Que tiene una concepción muy laxa Muy extensiva del tipo de usos que se le pueden dar al suelo rústico Al suelo fértil Y el otro problema es que de alguna manera está concebida como una ley para desregular lo que hay Es una ley que de alguna forma establece mecanismos para que prácticamente cualquier cosa se pueda hacer en cualquier sitio Si se dan una serie de condiciones y demás Se parece bastante a la legislación anterior Y eso también seguro que volvemos En algún momento lo menciono más veces Porque tiene una línea continuista con lo anterior Pero digamos que quita algunas trabas que se encontraron en la administración Para autorizar según qué cosas Entonces realmente la ley quizá, el problema es global Es un problema de concepto De hacia dónde va y qué modelo quiere imponer esta ley Entonces, ¿por qué es tan importante una buena ordenación de suelo? Que al final va muy ligado a una ley de suelo Y bueno, ¿qué ejemplos nos pueden servir en nuestro entorno cercano? O en otros países Bueno, es importante porque de alguna forma la ley del suelo Igual que el plan de ordenación del territorio es una base de todo De toda la extensión territorial y de todo el modelo económico Por utilizar una metáfora De la misma manera que un artesano o una artesana trabaja unos motivos O genera unos motivos sobre la madera Pues el modelo económico de alguna forma se talla sobre el territorio Se talla sobre la tierra Y va dejando unas marcas, va dejando unas heridas sobre el territorio Entonces el establecer un marco normativo Que impida que se pasen ciertos límites O que establezca claramente para qué se tiene que usar Y para qué no se tiene que usar el suelo Es una manera de que, bueno, todo vaya orientado hacia algo El problema es que este tipo de marco Pues va unido a una apuesta por un tipo de modelo económico Evidentemente Cuando se sellan suelos Se está evitando que puedan utilizarse en el futuro Como suelos productivos Como suelos fértiles Y se están destinando a otros usos Es parte de todo el modelo Y por eso pensamos que es central Cuando salió esta cuestión de la ley del suelo De alguna manera intentamos O sea, se nos pinaron las orejas con este asunto Porque veíamos realmente que esto era un poco la madre Del cordero de todo lo que estaba pasando La ordenación del territorio en Cantabria Es una asignatura pendiente Pero además es un terreno Donde se juega mucho más que el mero territorio Se disputa el modelo económico El modelo productivo global Y, por ejemplo, eso ¿Qué ejemplos podrías destacar? Así, bueno, ya sea en nuestro entorno cercano Incluso en la propia Cantabria Algún municipio que haya llevado una iniciativa Encaminada a un modelo diferente Aunque esto sea política autonómica O en otros países Pues en diferentes ámbitos En el plano de la ordenación del territorio Y el uso del suelo rústico Yo creo que tenemos un modelo muy cerca Que es Francia en general En Francia los pueblos Cualquier persona que haya viajado por allí Lo ve, están ordenados de otra forma El núcleo es el núcleo Y la parte exterior de los pueblos Tiene otro tipo de usos Ganaderos, agrícolas, lo que sea Pero no, la población no se extiende A lo largo de todo el territorio De la manera en que se ha extendido aquí Si hablamos, por ejemplo, de otras cuestiones De la apuesta por la rehabilitación En vez de la construcción de vivienda nueva Y de mantener el carácter de los pueblos Tenemos un ejemplo en Cantabria En Líbana, por ejemplo, se han hecho las cosas bien En la rehabilitación de los pueblos Tenemos modelos, incluso dentro de Cantabria De cosas que se han hecho bien en el pasado Y que en vez de apostar más por ese modelo Se quiere apostar por otro Eso también es significativo Y en ordenación del territorio en general Tenemos un ejemplo también cercano Asturias, que sin ser la panacea de nada Está en una situación mucho mejor En la manera de ordenar el suelo rústico Con una concepción mucho más restrictiva Y donde ya se ha decidido Que el suelo fértil se dedica a ese uso Y no construir por construir Muy interesante Y Cantabria ¿A qué debería aspirar a hacer su ley de suelo? Has puesto ejemplos, etcétera Pero bueno O sea, ¿a qué debería aspirar Cuando ordena su territorio? ¿Cuando hace su ley de suelo? ¿Y qué implicaciones económicas y geográficas Tiene una ley de este tipo? Ya has mencionado cosas Pero bueno, por ponerlo... Bueno, pues yo creo que debería aspirar A delimitar claramente cuáles son los usos Que se pueden hacer con el suelo Y cuáles no encargar con las consecuencias de eso Es decir, si el suelo rústico es suelo rústico Y se tiene que destinar a ciertos fines Pues se tiene que destinar a ciertos fines Aquí el problema es que hay una concepción de base Que le escuchamos mucho a la política de Cantabria Que es esa sensación de que las leyes Son un impedimento para el desarrollo Son como marcos que establecen limitaciones Que dices, es que esta ley me impide De hacer tal polígono, no sé qué Entonces, este tipo de normas para la ley del suelo De alguna forma vienen a establecer mecanismos Para que eso no sea así Y un ejemplo claro es El tema de los planes singulares De interés regional, los PESIRES Que son básicamente una herramienta legal Que tiene el gobierno de Cantabria Para declarar cualquier proyecto de interés regional Y pasar por encima de las leyes que regulan el suelo Esto, que es una herramienta Que podría tener cierto sentido Si se utilizara para cosas muy específicas En realidad, utilizado de una forma extensiva Pues claro, es una herramienta Que desregula absolutamente todo Entonces, yo creo que establecer Un marco normativo claro Que defina cuál es el uso de cada tipo de suelo Y que preserve y contribuye a preservar el suelo fértil Que es un valor que es cada vez más importante Que en este contexto tenemos que preservar sí o sí Y que se está poniendo al servicio De la construcción, de la turistificación De las segundas residencias Y ese es el modelo que tiene el servicio del suelo Y por último Queríamos preguntarte ¿Cuál es la hoja de ruta ahora mismo? ¿Y qué fechas hay encima de la mesa? Sobre todo en la agenda de gobierno Y bueno, también en los movimientos sociales Bueno, en realidad la hoja de ruta Ahora mismo es un poco compleja Porque estamos en un momento en que La movilización o la organización En torno a la posición a la ley del suelo Pues se ha ido desarrollando Estamos haciendo una serie de De charlas informativas en diferentes municipios Llevamos yo creo que prácticamente ya una decena Con bastante buena acogida El problema que tenemos con esta cuestión Y yo creo que también es importante De cara a gente que quiera informarse un poco De cuál es la situación de la ley del suelo Hay que decir honestamente Cómo están los bolos pinados con esto Hay un acuerdo Entre, sabemos como mínimo El PP y el PRC para sacar adelante esta ley No sabemos si otros partidos se pondrán o no Previsiblemente no se pondrán Y ahora explicaré por qué creo que no se van a oponer Pero seguramente Esta ley del suelo va a salir adelante Esto La gente que estamos Intentando pararlo Pues lo sabemos Y yo creo que está bien decirlo Porque a veces También se defienden las causas Como intentando aspirar un horizonte Esto lo vamos a... Bueno, a veces las cosas vienen como vienen ¿No? Y los poderes están repartidos como están repartidos Y esta gente tiene capacidad para sacar adelante la ley Ahora bien, eso no quiere decir Que no tengamos que seguir Poniendo sobre la mesa el modelo que queremos Y que de alguna manera Esto para algunos partidos que lo van a apoyar No tenga un coste político Porque yo creo que hay mucha gente Que no entiende que se apoye este tipo de cosas Y perdonadme Sé que no es el asunto del programa Pero que me parece un detalle importante La postura del Partido Socialista en Cantabria Respecto a esta cuestión en concreto Se le ha pedido desde la plataforma Catar Sostenibles reuniones repetidas veces Y han estado obviándolo, obviándolo, obviándolo Dejando que pasara el tiempo Es un tema incómodo para ellos Porque la dirección económica Y de la organización de territorio en Cantabria La lleva el PRC Y el Partido Socialista Ha tomado la postura de estar callado Y aceptar lo que venga Sin protestar Y por eso creo que votarán a favor De esta ley del suelo Y en el mejor de los casos se abstendrán Pero descarto absolutamente que se opongan Es una... Es una cuestión... Es una política básica Para este gobierno Porque su modelo de desarrollo Ha llevado al territorio Y ahí no van a romper filas con el resto Entonces digo que es una situación compleja Porque a pesar de que Se está haciendo un trabajo informativo Ha habido movilizaciones Y la acogida está siendo buena Realmente nos estamos enfrentando a algo Que quizá en este momento nos supera Una cuestión de correlación de fuerzas Que esta gente es capaz de sacar adelante esto y más De hecho cuando mencionabas Por ejemplo antes Los pesires Como herramientas para saltarse La ley del suelo actual Me recuerda un poco a Pues eso Cuando un gobierno nacional Gobierna a base de decretos leyes Al final lo que está haciendo es Saltarse un poco Un marco normativo Por medio de excepciones Que se hacen regla Vamos Entonces bueno Al final Quería Bueno Hacerte una última pregunta Y es O sea reiterar un poco Que No solo que implicaciones económicas Y geográficas Tiene una ley de este tipo Que al final es un modelo Sino Que implicaciones económicas Y geográficas Se debería Deberíamos de aspirar a tener O sea que Que modelo se puede aspirar A tener en Cantal Bueno Por una parte A ver Respecto al modelo económico Que trae esta ley Como en la primera parte De la pregunta Yo creo que tiene Se puede trasladar claramente Incluso a proyectos Que ya están en marcha Hemos oído hablar En los últimos meses Mucho de esta cuestión De la pasiega Que nadie sabe bien Lo que es No sé si el gobierno Alguien lo sabrá Digo yo Alguien de los que es de arriba Sabrá bien exactamente Para qué vale la pasiega Pero un día es Una plataforma logística Otro día es Una extensión del puerto Otro día es un polígono industrial Cada día es una cosa Ahora encima Si ya se ha visto Que no lo van a financiar Los fondos europeos Evidentemente Porque en Europa Nada es que ocurre financiar El sellado de suelos masivo Para nada en concreto Eso no tiene mucho sentido Pero bueno Ya veremos a ver Si consiguen financiarlo Las consecuencias de esta ley Es que a través de herramientas Como los PESIR Se van a aprobar Planes como la pasiega Que de alguna manera Apuestan por un modelo económico Pues que es el que es Que parece que las empresas De paquetería Empresas de este tipo de servicios Que se van a instalar En el suelo industrial La cuestión de la turistificación Que también está detrás De la ley del suelo Que se puedan construir Segundas viviendas Que cualquier cuadra Que alguien tenga por ahí Heredada Que está medio caer Se pueda convertir En un chalet De una vivienda vacacional También la cuestión De la construcción Intentando reavivar Ese sector Y tal Que yo creo que van a tener Dificultades para hacerlo Pero está detrás de eso También La esperanza De que eso pueda volver A resurgir Y contra eso Pues tenemos que plantear Un modelo Yo creo que alternativo Que empieza por la parte Del suelo Y implica muchas otras cosas Yo creo que la preservación Del suelo fértil Es fundamental Y no para tenerlo Parado Ni como una cuestión decorativa A veces parece que Cuando defendemos El territorio de Cantabria Lo que queremos Es una especie de paisaje Bucólico Donde no hay nada Al contrario Queremos que los pueblos Sean también lugares De producción Donde la gente trabaje Donde la gente haga cosas Y se utilice el recurso Suelo Que es un recurso muy importante Entonces Realmente creo que Hay que apoyar eso Hay que pensar En la producción Del sector primario De otra manera Como la que se ha pensado ahora La ganadería Ha puesto un modelo Ganadero extensivo Pero también diversificar Ganadería O sea Agricultura Producción agroecológica En general Y luego también Apostar por la pequeña Industria agroalimentaria Que ya en Cantabria Existen algunos lugares Y que yo creo que es fundamental Para fijar población En los pueblos La cuestión del empleo Es muy importante Para fijar población Igual que los servicios Aunque muchas veces Tendremos siempre a verlo Desde el punto de vista De los servicios Pero el tema del empleo Es importante Puedes trabajar cerca No necesariamente En el mismo pueblo Pero en la cabecera comarcal En un lugar cercano Yo creo que eso Se puede conseguir Pero hay que apostar Por una cosa Radicalmente diferente Y lo que Tiene que quedar claro Es que es incompatible Una cosa con la otra Si el suelo Se puede destinar A vivienda Segunda vivienda Ese suelo Es económicamente inaccesible Para una persona Que quiere producir Es imposible No puedes competir Con esos precios Por comentar Una anécdota Una experiencia Tuvimos una reunión Con el consejero Con Gochicoa Con el consejero De ordenación Del territorio Y la sensación Que me dio aquello Fue una persona Que no entendía Absolutamente nada Bueno Le faltaba como El razonamiento Más básico Sobre los límites Ecológicos De la tierra Si te digo la verdad Era una persona Que no entendía Que todo tiene Un límite Realmente Decía Y es que dijo Una frase Que me pareció Significativa Dijo Con esta ley del suelo Va a haber menos Segundas residencias Y es como No, no, no Espera Espera un momento Igual Lo que estás intentando decir Es que se van a construir Menos nuevas Segundas residencias Que no es cierto Pero Estás intentando decir eso Pero no va a haber menos Tú no estás desmontando Las que hay Tienen una concepción Del crecimiento En el que nunca Miras atrás Y ves un poco Lo que había Lo que hay Es como una concepción Estática Yo creo que una manera De entender la economía Como de los 70, 80 Bueno ya en los 70, 80 Había gente Que ya había pasado Esa fase Pero es una manera De tener la economía No sé Es que yo creo De verdad Que tenemos En pantalla Gente verdaderamente Desfasada en esto No porque No ya porque Defiendan un modelo Neoliberal y demás Pero es que en otros lugares Se defiende un modelo Neoliberal Pero bueno Se han dado cuenta De lo básico Sí, con otra lógica Y con otros límites Sí Tenemos una lógica Que a mí A mí me parece alucinante De verdad Y la sensación Que hemos tenido Reuniéndonos Tanto con Gochicua Como con el PRC Como también con el Partido Popular Que son los con los que hemos estado reunidos Es de verdad Incomprensión Sobre esto Incomprensión Y dijo Pedro Hernando En el Parlamento una vez Es que si no Si no podemos construir Suelo rústico ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hombre Pues bueno Con esto Y un bizcocho Creo que lo tenemos No es una entrevista Que por mi parte Por lo menos Ha sido muy agradable Espero que hayas estado a gusto Muchas gracias Y nada Cuando quieras volver Pues aquí Cuando queráis Será un placer No es una entrevista No es una entrevista Que por mi parte No es una entrevista Polígonos eólicos, parques industriales de dudosa utilidad que eliminan el suelo agrícola, urbanizaciones de chalés en nuestros valles y cemento que ocupa Mieses y Bárcenas, e incluso la sombra de las macrogranjas, que ya las tenemos en otros lugares del estado. Estas perspectivas no son halagüeñas para nuestra tierra. Y quienes gobiernan, como en tantas otras zonas del planeta, apuestan por el expolio, por el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchas, el turismo desmedido, el desprecio a la agricultura de cercanía, la caza deportiva y un largo etcétera. Y pese a todo ello, en Cantabria aún tenemos algunos reductos de bosques y montes en los que perderse, donde podemos aprender del equilibrio sistémico de la naturaleza y donde comprender que podríamos hacer un uso sostenible de los recursos si lo gestionáramos de otra manera que no fuera bajo el prisma del sistema capitalista. La pena es que aunque tenemos estos reductos, nada nos asegura que vayan a sobrevivir porque algunos de los bosques mejor conservados de Cantabria carecen de total protección o si la tienen es prácticamente papel mojado. Sobre estos bosques vamos a hablar en el Varadal de hoy. Algunos de los mejores alledos y robledales de Cantabria se encuentran en Liébana y parte de ellos están incluidos en el Parque Nacional de Picos de Europa, los de Fuente de y de las Ilces, en Camaleña, o bien en la zona de especial conservación de Liébana. Sin embargo, algunos otros bosques que están muy bien conservados y que se han explotado de manera más o menos sostenible desde hace siglos, como los que cubren el Valle Estrechu, en torno a los pueblos de Caecho, Luriezo y Anezo, o los del Valle de Bedoya, todos ellos en la ladera sur de la Sierra de Peñasagra, carecen de todo tipo de protección. Son bosques de hallas, de robles, que crecen en barrancos muy profundos, por los que pasa, por cierto, el GR de la Reserva del Saja, un sendero precioso de largo recorrido, y en su parte baja dan paso a castaños, quejigos e incluso encinas. En estos bosques es constante la presencia de especies como el gato montés, el lobo o el oso pardo, entre otras. Más al oeste, los bosques del municipio de Polaciones, los bosques de Alto Campó y de Saja, se incluyen en la zona de especial conservación valles altos del Nansa, Saja y Alto Campó. Y además, los bosques de la Sierra de Íjar, al sureste del circo de Alto Campó y de la estación de esquí, que esperemos que en unos años que lo sube, se incluyen en el área de recuperación del oso pardo. Pero en toda esta superficie forestal apenas existen zonas que se destinen a una protección plena de los recursos naturales. Por ejemplo, los montes de Polaciones, que están muy bien conservados y que son un corredor para el oso pardo, entre la zona de la Sierra de Íjar y la zona de Líbana, no tienen ninguna figura específica de protección. En total, en todos estos valles, que ocupan un tercio o un cuarto de la superficie de toda Cantabria, solo tenemos 700 hectáreas de zona de reserva. En estas zonas de reserva no se permite ni el aprovechamiento forestal, ni cinegético, ni recreativo, ni agrícola. Son la Canal del Infierno, que arranca en el Pozo del Amo, en la subida al puerto de Palombera, y que llega hasta los míticos puertos de Sejos, y el Monte Quemado, que está en un valle lateral que vierte aguas al Besaya, en la zona de Arenas de Iguña. Los extensos robledales de Ucieda, que muchas conocemos, el alledo de Saja, los bosques de Palombera, los robledales y alledos del río Argoza, que arrancan en Barcena Mayor, todos estos bosques, aunque están en el Parque Natural Saja de Salla, no incluyen ninguna de estas zonas de reserva. Y de hecho, hace ya varios años que se denuncian talas masivas en el monte de Saja, que en absoluto siguen criterios ambientales, ya que los alledos en estas zonas no necesitan de clareos, ni de limpieza de monte, ni nada por el estilo, sino que se van creando y recreando desde hace miles de años. Pero, más grave aún, es el caso de algunos bosques que ni siquiera están incluidos en la Red Natura 2000, o en ningún parque natural, nada, ninguna protección de ningún tipo. Vamos a hablar de tres. Por un lado, el Monte A, en Ruente, que está al norte del Parque Natural Saja de Salla. Es uno de los mejores robledales de Cantabria, y alberga algunos individuos de gran tamaño, que se han catalogado como árboles singulares, y que tienen curiosos nombres. Belén, el mellizu o el cubilón. Es un bosque que está dominado por la cajiga, el Quercus robur, y en él encontramos también hallas, roble albar y muchos acebos. Da cobijo a lobos, gatos monteses, varios pájaros carpinteros, como el escaso pito negro y un largo etc. Al otro lado del humanizado Valle del Vesalla, tenemos otro robledal, que también se ha conservado y se ha explotado de manera más o menos sostenible a lo largo de los siglos. Es el Monte Canales, en Silió. En este bosque abundan las hayas y las cajigas, y también hay muchos otro bosque de arándanos, de endrinos, de espinalbar, etc. Y es donde supuestamente se esconde el osu de la vijanera al que matan en el carnaval ancestral que tiene lugar en Silió, y del que, por cierto, hablamos hace un par de temporadas, me parece, en el Pájaro Observador. Pues esta zona, limita con la zona de especial protección Sierra del Escudo, pero no tiene ninguna figura de protección, y de hecho, su límite por el sur está afectado por el parque eólico del Escudo del que hemos hablado al principio del programa. Y por último, nos gustaría referirnos al que quizás sea el caso más sagrante, el Monte Higedo, en Valderredible. En la Edad Media, cuando los monjes partían de la Rioja para evangelizar, evangelizar, perdón, el asolado norte peninsular, anotaban en sus libros que para alcanzar el nacimiento, las fuentes del Ebro, era menester adentrarse en una densa y peligrosa selva plagada de peligros y de fieras. Hablaban del Monte Higedo. Hombre, por aquel entonces debía de ser mayor que hoy la superficie, pero incluso en pleno siglo XXI aún quedan más de 2.000 hectáreas de bosque en un excepcional estado de conservación, que se reparten entre Cantabria y Burgos. Junto con el bosque de Muniellos, en Asturias, y el de Garralda, en Navarra, este bosque constituye una de las mejores masas de roble albar de toda España. Esta especie de roble, el roble albar, que es Cuspetraea, crece en zonas más frías y con mayor contraste térmico que la cajiga que tenemos en los valles y en la costa de Cantabria. En su interior crecen también muchos acebos, hallas, y hay rodales de centenarios o incluso milenarios tejos, el árbol sagrado de los antiguos cántabros. Y el bosque da cobijo al lobo, al gato montés, al pito negro, el águila real, la marta, y un sinfín de otras especies típicas de la fauna cantábrica. Además, en los últimos años se ha constatado que hay presencia esporádica en el bosque de machos de oso pardo, que proceden de los bosques de la Sierra de Íjar y de la zona de Brañosera, en Palencia. Y a pesar de todo esto, y a diferencia de lo que ocurre en Asturias y Navarra, donde Muniellos y Garralda están estrictamente protegidos como reservas integrales, el monte Igedo no es una zona de reserva. La parte en territorio burgalés está incluida en la red Natura 2000, pero la parte cántabra ni siquiera tiene esta figura de protección y, vamos, carece de toda figura de protección. De hecho, hay un parque eólico, el parque eólico Aguayo I, que está proyectado justo en el límite oeste de este bosque. Esperamos que, pese a ello, seamos capaces de defenderlo con inexistentes. Nosotras tenemos otros datos. El virus en la calle, en casa del agresor. No hablamos de datos, hablamos de personas. El hogar no es seguro, ni tampoco el exterior. Más de cien llamadas de auxilio por hora. Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará. No tengo la hora, culpable o lugar. Solo queda nombrarlo, así nadie olvidará que más de 600 mujeres han sido asesinadas. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las descuartizadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único peligro fue quedarte en casa. Más grande que el COVID es el machismo. Más grande que tu ignorancia es tu pendejismo. Más grande que tu indiferencia es tu cinismo. Y aunque mamá lo niegue de mi abuso, mi primo. Quédate en casa, no pasa nada. El Estado encubre cuántas las niñas violadas. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Tu único delito fue no salir de tu casa. Hoy nos faltas tú, ¿quién faltará mañana? Sin altares, ni flores, ni nombre, ni cara. Me atraviesa cada una rabia en la garganta que quien prometió cuidarte fue quien te botó en la zanja. No hay cuarentena pa' la otra pandemia. La normalizada, la que siempre es el silencio. Donde el enemigo tiene cara, licencia. No alto que te quedas y el estado de emergencia. Quédate en casa, qué ironía. La maté porque era mía, dijo al feminicida. ¿Quién, quién diría? ¿Quién, quién más confiarías? Fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida. Quédate en casa, no pasa nada. El aumento a la violencia, la curva que no sea plana. Quédate en casa, mujer, si no te matan. Desde que nacemos estamos condenadas. El machismo mata. Quédate en casa, la indiferencia mata. Aquí no pasa nada. Aunque tengas miedo, no salgas de tu casa. Porque en un país como esta hermana no valemos nada. El machismo mata. Quédate en casa, la indiferencia mata. No salgas de tu casa. Aunque tengas miedo, no pasa nada. Porque en un país como este no hay lugar seguro, hermana. No las olvidamos, ¿no? Por eso las nombramos. A todas y cada una. A todas y cada una. Fátima, Carolina, Alexis, Magdalena, Paulina. Lucía, Cleo, Susana, Carla, Abigail, Lesbia, Adriana. María Elena, Sofía, Teresa, Jacqueline, Patricia, Vanessa. Maritza, Marusa, Diana, Sofía, Karina. Todas las que ya no están. Todas las que ya no están. Por todas las que ya no están. Todas las que ya no están Todas las que ya no están Todas las que ya no están Hola, buenas Quería hacer referencia a la manifestación del 8M Día Internacional de la Mujer en el cual he participado con orgullo e ilusión por esta lucha necesaria ya que somos siempre necesarias y hemos tenido la oportunidad para expresar y mejorar derechos que nos benefician a todas a nivel social, laboral, educacional y de la sanidad pública Luchamos con más fuerza ya que debido a la pandemia nuestras condiciones se han modificado negativamente por eso creo que la lucha es fundamental para que no haya un retroceso en todo lo que hemos conseguido hasta ahora e incluso avanzar y seguir haciéndolo, por supuesto sabemos que hay conciencia sobre el feminismo pero no la suficiente ya que es evidente que se siguen cometiendo delitos contra la mujer muertes, violaciones más exposición al peligro prejuicios de todo tipo a cada paso que das laboralmente estamos sometidos a más precariedad por diferentes motivos somos nosotras mayoritariamente las que adquirimos roles para el cuidado de hijos actividades de la vida diaria el cuidado de mayores pues por eso nos encontramos con más dificultades para compaginar el trabajo o no se reconoce el ser ama de casa como tal en cuanto a las mujeres extranjeras también creemos que se encuentran con muchísimas dificultades para poder adquirir un trabajo o mantener un trabajo o tener un trabajo digno y también hemos hecho referencia por supuesto a la no guerra ya que creo que eso nos perjudica a todas y a todo el mundo en general y vamos a obtener consecuencias pues bastante perjudiciales pues en lo que respecta a lo económico a nivel social y demás no podemos consentir que se que se esté pues generando esta situación en pleno siglo XXI y bueno pues creo que hemos tenido la gran oportunidad para poder volver a salir a las calles y siempre lo vamos a seguir haciendo gracias 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 por ver el video. 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 Lo repito, por si acaso. Y ya con contracultura concreta, el viernes día 8 a las 9 de la noche, en el bolero de Santander, vuelve el dúo Jarreru, en el que habrá jorra, esca, fol, crítica y pasarlo bien. Eso es, pasarlo bien. Que también hay que pasarlo bien de vez en cuando, ¿no? Y para quien se lo haya pasado demasiado bien, pues al día siguiente puede acudir a unas jornadas más reflexivas, si es que está en condiciones. En la Casa de Cultura de Cabezón de la Sal, el sábado 9 a las 10 de la mañana, hay unas jornadas que llevan el título ¿Qué hacemos con los praos? Que son unas jornadas para reflexionar sobre la protección del suelo. En ellas se hablará acerca de la próxima ley del suelo, de la que tanto nos han hablado hoy en el programa de hoy. También sobre la situación de los eólicos y finalmente habrá una pequeña obra de teatro. El acto dura todo el día. Esa misma tarde-noche, pero en Santander, a las 7 de la tarde, en la librería La Libre, se presenta el libro Escalantes, escalada desde el feminismo, narrativa y experiencias, a cargo de María Francisca Más Riera. Y por último, queríamos hacer referencia, de una manera un poco más extensa, a una iniciativa, a un pequeño movimiento que ha surgido en las últimas semanas en Cantabria, en contra de la guerra de Ucrania, pero en contra de las guerras en general. Es una convocatoria de carácter antimilitarista. Y bueno, somos un pequeño grupo de gente que a través del Boca a Boca nos hemos ido reuniendo para mostrar todos los viernes a las 7 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Santander, nuestro rechazo a la guerra, a la intervención de Putin en Ucrania, pero también a la expansión y a la intervención de la OTAN. Y en líneas generales, mostrarnos en contra del espíritu belicista y de la militarización que está teniendo lugar en Europa y en todo el mundo. Y así, pues bueno, oponernos un poco a la tendencia generalizada que hay en los medios de comunicación. Se trata de exigir el cese de los ataques y la retirada de las tropas rusas de Ucrania, pero también frenar el envío indiscriminado de armamento, frenar la expansión de la OTAN y reclamar el derecho a la insumisión. Es decir, que se proteja a los desertores y que no quieran luchar, que no quieran empuñar las armas porque nadie debería obligarnos a ir a la guerra a matar a otras personas. Así que si esto te resuena, todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander nos juntamos, charlamos, reflexionamos y tratamos de involucrar a la ciudadanía para crear un poquitín de cultura de la paz que falta nos hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!